Muy buenas tardes, Capitán Álvaro Farfán, Delegado Apartamental de Hombrez de Cundinamarca. En la tarde de hoy se presenta un grave accidente en la vía Ubaté-Zipaquirá, donde pues infortunadamente tenemos como saldo una persona fallecida, tres lesionados que fueron remitidos al centro hospitalario del municipio de Ubaté. Este fue atendido directamente por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de este municipio en coordinación con bomberos de Zipaquirá y personal también médico de la zona.